Señor, ¿cómo está? Bienvenido aquí a la cantera. Bien contento. Oye, qué frío hace por acá, qué bárbaro. Hoy te voy a dejar con la pasión prendida. Pero bien contento, bien feliz de estar por primera vez aquí en San Buenaventura, Coahuila. Andale, excelente, señor. Bueno, pues lo vemos en todo tipo de escenarios. Hoy aquí en el municipio de Nadadores, siempre echándose al público a la bolsa. Bendito mi Dios, este, fíjate, esta semanita tuvimos una respuesta excelente. Y no nueva esta semana, toda la gira que hemos tenido en México. Tanto en México como en Estados Unidos. Excelente, señor. Y hablando de giras, precisamente, ¿qué viene después de esta presentación? Ya terminamos esta semana, terminamos aquí en México. Nos dieron permiso ahí diciembre y enero para hacer unos eventos que estaban pendientes en México. Y empezamos el día 4 de febrero, empezamos la gira otra vez por Estados Unidos. Excelente, señor. Hay una pregunta quizá bastante trillada para usted. Pero la gente a través de hoy, Coahuila, nos mandaba inbox sabiendo que íbamos a venir a entrevistarlo. ¿Por qué Brincos Dieras? Brincos Dieras, fíjate que ese nombre me lo pusieron más que todo. Porque todos los payasos se llamaban que chiquito, que tamborín, que todo acababa en in. Yo dije, no, yo quiero algo más morboso. Algo más así que jalara. Y se quedó a nombre de Brincos Dieras. Aparte también es un dicho mexicano, ¿no? Yo creo. Así, Brincos Dieras, ser como aquel payaso. Y pues como no era como aquel, pues mejor me quedé como Brincos Dieras. Excelente, señor. Para finalizar, un mensaje a toda la gente. De hecho, no le puedo decir en especial de nadadores porque pues te has conocido de manera internacional a toda la gente. Oye, pues bien contentos. Saludos a toda la gente de redes sociales. Sígueme en mi canal de YouTube. Y están los videos bien, bien chidos. Porque ahorita vamos a grabar. De aquí vamos a sacar un buen video. Y lo vamos a subir a las plataformas. Como Brincos Dieras oficial, así me encuentran en todas las plataformas. Está bien lleno adentro, señor. ¿Mande? Está bien lleno adentro. Oye, con razón vi el pueblo solo. Dije, ¿a quién le pregunto? Dije yo, ¿a quién le pregunto por la calle? ¿Dónde me lo queda el lugar? Y pues no, pues todos están aquí adentro, compadre. Es la única, el único entretenimiento de San Buena y de nadadores. Es esto, la cantera. Ahí está, señor. Ahora sí finalizo con esto. ¿En qué se inspira Brincos Dieras? Me inspiro en la vida, en lo que sigue. Y me gusta ser feliz. Amo mi trabajo y lo disfruto. Y todavía me pagan. ¿Qué más quiere uno? Excelente, señor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos a todos los seguidores de este canal. Gracias. Saludos. Y es que les mando un chamay. Y a todos los cucuritos. Ánimo.